hola felicidades mi nombre es valeria agente financiera del banco tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiaria de un sorteo y ha ganado 10 mil pesos para poder acceder a tu premio necesitamos que nos brindes tu cbu número de tarjeta y clave de seguridad así podemos hacer efectivo el depósito